Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo mostrando cuáles son mis esmaltes de uñas y la lamparita que tengo para arraizármela y todas las cositas que yo utilizo para tener la uñita bonita. Así que si os apetece saber cuáles son esos esmaltes de uñas, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno, los primeros esmaltes que os voy a enseñar son de la marca Orly que lo podéis adquirir tanto en España como en Portugal. Lo primero que os voy a mostrar es este producto, se llama Premium Protect que no es ni más ni menos que como una especie como de... es como si fuese un esmalte, esto te lo colocas por el filito de la uña y te sirve como... te hace como una barrera protectora porque hasta acá es como una goma y de esta manera pues al maquillarte en la uña no te sale de lo que es la uñita. Lo he probado y la verdad que funciona muy bien. Te lo aplicas como he comentado, se queda sequito, se queda así como una goma, maquillas tu uña perfectamente, te lo quitas y de esta manera no te sale del bordecito. Así que este producto creo que está bastante bien y debíamos de tener este producto u otro similar y nuestro neceser porque va genial para no salirte cuando te estás maquillando la uñita. El siguiente producto que os enseño es este esmalte de uñas que no lo veis bien porque es un colorcito morado precioso. La he tenido maquillada y la verdad que aguanta muchísimo, seca muy rápido. Tiene un nuevo pincelito, dice las instrucciones y aparte de maquillarte en la uña también sirve para protegerte. Aquí tengo un folletito que habla un poquito de él. ¿Veis? Se llama Orly, os dejaré por aquí el nombre, Breart Tail, que es un esmalte de uñas que transpira, que deja que la uñita transpire. Dice que permite que la hidratación y el oxígeno lleguen a la uña mientras evita un exceso de humedad, previniendo el astillado y escamado o uñas de capa. Ese queda de larga duración y tenemos todos estos colores. Y la verdad que me gusta muchísimo, es verdad que te deja las uñitas como más duritas, que te la protege, que no se te debilita. Así que otro productito de Orly que os lo recomiendo. Los siguientes esmaltes que os muestro de la firma Opi. Bueno, con estos esmaltes estoy enamorada porque yo nunca los había probado y la verdad que son una maravilla. Seca, súper rápido, vamos, geniales, geniales. Yo tengo esto en esta cajita, que son en un formatito pequeño. Trae 3,75 mililitros y son estos colores. Os los voy a enseñar poquito a poco. Estos son los primeros que os voy a mostrar. Este que veis aquí transparente es un primer que sirve para aplicarlo antes de nada, antes de empezar a poner el color, para proteger un poquito lo que es la uña. El segundo que veis aquí, el color negro, es un gloss, que sería el tercer paso para finalizar lo que es la manícula que nos apliquemos. Y lo siguiente que os muestro, os dejo por aquí los colores. Este, que parece blanquito, os dejo su nombre. El siguiente que es un color nude precioso, os dejo también su nombre. Este rosita, que queda también muy fino. Y este que es como un rosita, pero tiene como partícula luminosa, que queda precioso en la uñita puesto. Estos son como más nude, más suaves. Y quedan preciosos en la uñita. Estos son los siguientes que os muestro, también de la firma Opi. Estos son más fuertes, más potentes. Este rosa que os dejaré el nombre, es precioso, súper elegante. Este es como un rojizo así coral, también precioso. El siguiente, este es un rojizo muy bonito. Mira, este también muy bonito, ahora para el invierno. Este ya es un color así como más, no sé, un rojizo más oscurito. Y este es un color negro, que todavía no lo he probado. Mira qué bonitos son. Estos enmaltes también, para que os guste más colores en vuestra uñita. Y os los muestro todos juntos, para que los veáis. Si no tenéis ninguno, os animo, porque la verdad que dejan la uñita muy bien, dura muchísimo el maquillado de uñas. Precioso. Otro de los enmaltes que tengo, es de la firma Masgro, que también la he descubierto recientemente, y la verdad que me han sorprendido gratamente. La manicura que llevo hecha en la manita, es como uno de los enmaltes de esta firma, y la verdad que la tengo aplicada, tanto en la manita como en los pies, y aguantan muchísimo, secan súper rápido, te deja una manicura casi profesional, porque yo no soy profesional de la manicura, pero están genial, y os los voy a mostrar ahora. Lo primero que os muestro, de esta firma de Smash Glow, es esta base de uñas fuertes, que promete que fortalece, y aumenta la resistencia de la uña. Dice que para una uña más fuerte y resistente, que este esmalte tiene una componente activo, que es la biotecnología, que favorece la fijación natural de los aminoácidos, que genera una película, que se adhiera y refuerza la uña, dando más resistencia y protección, contra los choques externos. Lo he utilizado, y la verdad que sí, que te deja la uñita como con un brillito, y te notas como más fuertecita, y mira chicas, todo lo que podamos aplicarnos en nuestras uñitas, para protegerla, bien bien, así que esta base de Maslow os la recomiendo. Llevo realizada la manicura en mi uñita, con este enmarte, que se llama Fufurufa, tiene un nombre muy gracioso, va genial, deja un color súper bonito, súper veraniego, un rojo precioso clásico, y la verdad, genial. Me gusta mucho el packaging, que es muy elegante, con este pincel tan grande, os voy a abrirlo para que veáis cómo es el pincel. Mirad, el pincelito es así, ni muy grande, ni muy pequeño, la verdad que muy bien, lo que es el producto, se desliza muy bien por la uñita, así que genial, veis más o menos cómo me lo he aplicado yo, muy buen producto. Otro de los enmaltes que tengo de la misma firma, es este que es descomplicada, tiene un nombre muy gracioso, y lo mismo, el pincel muy cómodo, la fórmula genial, seca súper rápido, el packaging muy elegante, así que genial, descomplicada. Este me lo apliqué en los pincelitos, y queda muy gracioso, muy juvenil, muy veraniego. Y ya por último, este brillo gel de Maslow, que te promete más brillo y duración, y ese sería el paso final, después de aplicar los demás productos, sería el paso 5, es un gel top, y lo mismo, pues te da duración, te da, que te evita que con los choques, se pueda descascarillar el enmalte, te da más brillito, más fortalecimiento, y mejor, así que, otro productito que va genial, y que acabo de descubrir, hace unos pocos de día, y me encanta. Bueno, otra de las cositas, que también tengo, y que recientemente, he estado en un evento, y que me han obsequiado con él, para que lo pruebe, y demás, es este pack tan grande, de Plastimea, y de Mea Nail, aquí tenemos una lamparita, para hacer la manicura semi permanente, trae, sirve tanto para la manita, como para los pies, ahora pongo un clip, para que veáis, como funciona la lamparita, y os muestro la lamparita, en cuestión, es de la firma, Mea Nail, Unix Plastimea, sirve tanto, para hacernos la manicura, en la manita, como los pies, tiene esta bandejita, que la voy a abrir, para, si queremos hacernos los piececitos, sea más cómodo, meter el piececito, y que no moleste, viene con su cable, y la verdad que funciona muy bien, porque ya la he probado, y la verdad que es genial, para que todas aquellas, que estén empezando, con este mundillo, de la manicura y demás, para empezar va muy bien, esta lamparita, necesita dos minutos, cada vez que metáis aquí, la manita en los pies, para que se seque el enmaltado, también de Mea Nail, de Plastimea, lo hicieron llegar también, en el mismo pedido, esta cajita, y os voy a enseñar, todas las cositas, que vienen dentro, estas cositas, ya las he enseñado en Instagram, que si no me seguís, os dejo aquí, para su ipandora menchu, en Instagram, para que me sigáis, porque allí, os enseño las cosas antes, también nuestros descuentos, y demás cositas, así que, si os apetece, seguidme también, pues vamos a ir poquito a poco, porque trae bastantes cositas, y lo primero que trae, es esta bolsita, que dentro trae, una serie de limas, unas son planitas, unas son planitas, que las pongo aquí, para que las veáis, y estas son en forma de banana, como esta, que también son muy bonitas, ya algunas las he probado, son de Mea Nail, como estáis viendo, también trae este taco, pulidor, que yo ya lo he utilizado, y va genial, para hacer la manicura, y limano un poquito la uñita, trae también estos protectores, para hacernos lo que son las uñitas de los pies, trae también estas tenacillas, estas tijeritas, para hacernos, quitarlos los pequeños pellejitos, que tengamos en la manita, viene muy completo el kit, trae palito de naranjo, trae todo esto, accesorio, todas estas perlitas, para hacernos, manículas con fantasía, trae un cepillito, para después de limarnos, lijarnos la, o lijarnos, para después de limarnos la uñita, quitarnos el polvito, el exceso, a ver, que más trae, lo voy a abrir, trae, este líquido, para quitarnos un poquito, lo que es la grasa, de la uñita, y prepararla, para aplicar los productos, trae este removedor, para cuando queramos, quitarnos el enmaltado, semi permanente, la cantidad, que trae, trae 100 mililitros, cada botecito, y viene muy bien, trae esta otra bolsita, que dentro trae, esta cinta, para hacernos fantasía, hacernos líneas, y demás, nuestras manicuras, trae estas tiras, para hacer las manicuras francesas, trae más chispitas de estas, para poner fantasía, para poner fantasía, en nuestro, nuestro enmaltado, y darle, la suelta a nuestra imaginación, veis como suenan las bolitas, trae estos algodoncitos, para remover, lo que es la pintura, y para, y para, pasarnos, por ejemplo, este producto, pues, estos algodoncitos, vienen muy bien, porque, si fuese un algodón, no son algodones, como unos papelitos, porque si fuese algodón, se quedaría en partícula, y no quedaría bien, lo que es la manicura, trae bastante, o sea, que este tir está bastante completo, y luego trae, este aceite, para ponerlo en las cutículas, que huele muy bien, viene así, con un pincelito, trae este top coat, para aplicarlo de base, antes de empezar a hacernos, todo la manicura, que queramos realizarnos, o el esmaltado, trae, este primer, para finalizar, lo que es, nuestra manicura, nuestro, esmaltado semipermanente, y luego trae, tres colores, trae, este color, que es un rojo muy bonito, a ver que lo puedo abrir, un rojo precioso, yo que soy, muy aficionada, a los rojos, me encantan, trae este, que es un colorcito, así, nude, muy mono, esto es un semipermanente, a ver si puedo abrirlo, y trae este otro, que es un color blanco, para una manicura francesa, chicas, todos estos productitos, trae este set, de mi anel, plastimea, para hacer nuestra, nuestra manicura permanente, yo creo, que está bastante bien, si queréis, adentrar en este mundillo, y queréis empezar, a, 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 practicar, y os gusta esto, creo que está bastante bien, os dejaré, como he dicho, todo linkeado, porque esto se vende en Amazon, os dejaré todo el enlace, por si os interesa, esta es su, su página web, por si os interesa, adquiridla, y este también es su Instagram, por si queréis haceros con ella, de todas maneras, como he dicho, yo lo dejo todo linkeado, bueno, y hasta aquí el vídeo por hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis, todos los productos, que os he enseñado, os dejaré el todo linkeado, en la cajita de información, por si os gusta, sepáis donde adquirirlo, y nada más, si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? ¿qué tenéis que hacer? ¿qué tenéis que hacer? dadle un dedito arriba, si seguís este tipo de vídeos, compartir el vídeo, por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte, de esta bonita familia, que estamos formando entre todos, ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide, ser felices, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!